Los dos, bomberos y policía, intentan llegar a los sucesos lo más rápido posible. Se despliegan con mucha rapidez y en ocasiones surgen los problemas. Tenemos que ponernos de acuerdo en décimas de segundo, en situaciones de estrés, donde hay riesgo para los ciudadanos, riesgo para nosotros, y no tenemos a lo mejor unos protocolos trabajados de actuación. En estas jornadas, bomberos de Alcorcón y Policía Nacional aprenden a coordinarse y también a profundizar cada uno en el trabajo del otro. Esta maqueta les sirve para intercambiar roles. El primer recurso que llega es policía. Intentamos que no nos sitúen ahí el vehículo patrulla, porque nuestra operatividad de la escala requiere ponerse en la fachada justo donde se produce el incendio. Policía Nacional, por su parte, le pide a los bomberos que no actúen en asuntos relacionados con personas agresivas o armadas. Esto es el inicio. Trabajaremos con supuestos prácticos, en el que ellos verán la situación desde nuestro punto de vista, nosotros veremos la situación desde su punto de vista, y nos lo pondremos difíciles para que cometamos errores y de esos errores aprender. Son ejemplos, pero en el día a día hay muchos matices que estos profesionales están convencidos que se pueden limar si hay un trabajo previo.